En esta madrugada terminó el partido de Nadal con Dominic Thiem. ¿Y por qué decimos que importa? Porque será el rival de Juan Martín del Potro justamente en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Cuesta decir que del Potro está en su mejor momento porque este es un torneo que ya ganó Juan Martín del Potro. Es verdad que quedó muy lejos, pero ya lo ganó alguna vez. Y por eso él dice que es el torneo que más le gusta, porque además es sobre superficie rápida y sin lugar a dudas que, bueno, no hay dudas de que es donde mejor juega. Esto tiene que ver con del Potro, que ayer venció a John Isner tras una verdadera batalla, porque si bien fue en cuatro set, digo, no llegaron a jugar un quinto set, hay que decir que le costó a del Potro. Obviamente John Isner está entre los mejores del mundo, es el once, tienen un juego bastante similar porque los dos son muy altos, así que apuntan a los puntos cortos. Y ayer lo pararon al partido en 10 minutos, que es lo que tienen permitido. Allí del Potro dice que aprovechó para bañarse, para limpiarse un poco los pies, para recostarse un chiquitito. Todo eso hizo en 10 minutos del Potro. Yo quisiera tener esa velocidad incluso para poder bañarme. Pero bueno, él dice que cuando le llamaron a jugar estaba acostado y tenía ganas de seguir acostado. Perdió el primero 6-7 o 7-6, 7-5 del Taibre, luego se impuso 6-3, 7-6, 6-2, para dejar en el camino al gigante norteamericano John Isner de 2 metros 0,8 y meterse Juan Martín del Potro en la próxima instancia, que será la de semifinales. Ahí está, brazos arriba, el tandilense, muy querido además por el público del Abierto de los Estados Unidos. ¿Tiene el estadio? Sí, claro, ya estamos en las instancias finales. Además dejando afuera al local, a un tenista que también, por supuesto, por su localía, tenía mucho, mucho para ganar. Lo cierto es que del Potro está en semifinales y ayer confirmó, o mejor dicho, declaró, que le gusta mucho este torneo, que es su preferido y que le encanta estar en esta instancia. Claro, ahora ¿quién se viene? Un tal Rafael Nadal. El pibe que viene creciendo. Que viene bastante bien, que cuando muchos lo dan por terminado el tipo se recupera y vuelve a estar en la escena. Fíjense en lo que pasó ayer. El primero lo perdió 6-0 Nadal, muy raro, muy raro, ante Dominic Tiempa. Después ganó 6-4, 7-5, perdió 7-6 y el último fue 7-5. ¿Por qué marco esto? Que tiene que ver con Rafa Nadal. Porque ha jugado mucho más que del Potro, al menos en la instancia de semifinales. ¿Esto puede influir o no? No lo sé. Aquí está el partido de Nadal y Tiempa, no lo sé. Pero por lo menos en la prueba hay que decir que llega con un poco más de desgaste. Perdió el primero 6-0, insisto, después ganó 6-4, 7-5, perdió 7-6 y se impuso 7-6 en el quinto. El ranking mundial va a enfrentar a los dos mejores que quedan en este torneo. Porque recuerden ustedes que quedó eliminado Roger Federer. Entonces ahora los que quedan en carrera y se van a enfrentar en semifinales son los mejores. El 1, Rafael Nadal. Y el 3, Juan Martín del Potro. En semifinales. ¿Y pueden llegar a encontrarse en las finales? No, se enfrentan en semifinales y queda uno afuera. Ya no hay chance de que se encuentren en la semifinal. ¿Contra quién pueden jugar? El que gane esa semifinal. ¿Contra quiénes pueden jugar la final? ¿Contra Manin Cilic o Keini Sikori? Que hoy van a estar jugando cerca de las 2 y media de la tarde. ¿O Novak Djokovic y el sorpresivo australiano Millman? Que viene a dejar afuera a Roger Federer. Veremos entonces cómo avanza. Hoy hay dos partidos. Ahí se va a definir la otra semifinal. Para nosotros la alegría es que del Potro se instala una vez más en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Es el último Gran Slam de la temporada. ¡Gracias!